Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos nuevamente a un nuevo juego, en este caso Ratchet & Clank, un juego que la verdad que lo empecé hace tiempo, pero nunca lo he terminado, porque bueno, es un juego que iba jugándolo así esporádicamente, pero la verdad que no hice demasiado, no avancé demasiado nunca en el juego, hice algunas misiones y demás, más que nada también lo jugaba un poco a mi mujer, es un juego que no le ha dado demasiada importancia, pero la verdad que es un juego muy divertido, muy entretenido, así que he decidido directamente subirlo al canal, empezarlo de cero, obviamente la primera parte me la conoceré, pero básicamente el juego no lo he terminado nunca, así que no sé hasta en cierto punto que nos vamos a encontrar en él. Bueno, el que no conoce este juego, que raro que alguien no conozca Ratchet & Clank, es un juego que es exclusivo de Playstation, que salió para Playstation 2, y bueno, y ha sido evolucionando con el tiempo hasta llegar hoy hasta la Playstation 5, pasando por la portable, la Vita y demás, ¿no? De la 3, la 4, bueno, es un juego de Insomnia Games, que es el desarrollador, y distribuido obviamente por Sony, ¿no? La verdad que le estamos diciendo que es un juego exclusivo de Playstation, es de un género de plataformas y de disparos en tercera persona, para un solo jugador. Es un juego que salió, es una saga muy larga, la verdad tiene varios juegos, y el primero salió en el 2002, y bueno, hasta la fecha, que creo que ha salido el último, no hace mucho, no recuerdo exactamente la fecha del último, pero creo que fue en el 2021, una dimensión aparte, que salió creo que por exclusivo para el Playstation 5, pero no estoy muy seguro, saben que yo, en esto me hago un poco de lío muchas veces, busco muchas veces información, pero muchas veces no es la correcta, porque bueno, bueno, uno busca información por internet y no siempre lo que encuentra es lo que es. Pero bueno, da igual de todas maneras, un juego que es muy divertido, ya lo van a ver, el que no lo conoce o el que no ha visto nunca este juego, ya va a ver, es un juego muy divertido, con unos gráficos muy bonitos, la verdad, con mucho color, muy de dibujo animado, pero bien hecho así en tercera persona, más bien más que dibujo, sería de animación, de juego de animación, nada, muy bonito, no me voy a enrollar, o sea, tampoco soy muy ducho en este tipo de cosas, o sea, ustedes saben que a mí me gusta jugar, busca algo de información para tener un poquito de información a la hora de presentar un juego, y lo suficiente, y ya está. Pero así que no nos vamos a enrollar, vamos a directamente empezar una nueva partida. Vale, como siempre, vamos a hacer un normal, no vamos a hacer ni el fácil ni el difícil, un punto medio está bien. ¡Abran el 7! ¡Adelante, Shif! ¡Sí, eres todo un héroe! Identificando al prisionero 117, Shif Helix. ¿Crees que puedes conmigo? ¡He estado en los pozos más oscuros del universo! ¡Sitios que deberían saltar las tuercas! ¡Los pozos de la eternidad de Zordum! ¡La sencilla de hierro de Novalis! ¡El... Hola, pescadito, soy... ¡El Capitán Quark! ¡No, no puedo creerlo! ¡Estás aquí! Solía soñar que me arrestabas. ¡Oh, sal de aquí! ¡Hablaba contigo, Zed! ¡Sí, Capitán! ¡Vaya, pescadito! Apuesto a que has vivido muchas, muchas aventuras. ¡Claro que sí! ¡Eres el superhéroe más famoso de la galaxia! ¡Ya no es famoso! ¡Je, je, je, je! Las palabras duelen, Bill Solitario. ¡Soy un gran admirador! Hasta tengo reservado el nuevo holojuego de Ratchet & Clank. ¿El qué? ¡Sí! El juego basado en el incidente contigo y es el Ombax. ¡Ah, la holopelícula! Sí, es buena, aunque todo sea digital. ¡No, me refiero al juego! ¡Se basa en la holopelícula! ¡Mira, tengo el correo de confirmación! ¡Me lo envían a la cárcel! ¿Están haciendo un juego sobre la holopelícula, sobre mi vida? ¡Si ni me han consultado! Es culpa mía. He estado lejos de mi adorable público en este lugar olvidado demasiado tiempo. Y ahora, nadie sabrá mi versión. Me gustaría escuchar tu versión, Capitán. ¿De verdad? Pues siéntate, artero criminal, y te contaré una historia. Todo comenzó con un desventurado Lombax llamado Ratchet. ¿A dónde crees que vas? ¡Eh, Grim! ¿Estás aquí? Creía que habría sido albazara por bobinas gravitatorias. Ajá. Pues estoy aquí, como siempre. Supongo que tu intento de escabullirte no tiene nada que ver con las pruebas de los Rangers. Solo necesito una hora. Vamos, Grim. Hablamos de los Rangers galácticos. El Capitán Quark estará ahí. No te vas del garaje hasta que arreglemos la nave del Señor Micron. Vamos a esa manivela. Vale, gente, estamos en empleo ya. ¿Qué tal vez te parece magneto levitada? A ver. Súbete a esa manivela, vamos. Vale. Venga, dale caña. Vale, en el primer momento va a ser lo que es tutorial. ¿A dónde se funcionan estas nuevas Versa Bombillas? Mira arriba, ¿ves algo parpadeante? Arriba. Sí. Sí. La izquierda pinta bien. Es un milagro. Las luces del poscombustionador. Mira abajo. ¿Ves algo? Poscombustionador izquierdo, bien. A ver si al final esta cosa es capaz de volar. Una más a la derecha. Poscombustionador derecho, bien. ¿Todo bien? Somos la caña. Dicen que están celebrando las pruebas en el parque de atracciones. Dales una lección, chaval. Vale. Sí, Ratchet comenzó su aventura, esperando convertirse en Ranger Galáctico. Arriba, Meseta Kicill. Son las ocho de la mañana y hoy va a hacer calor. Nuestra primera historia es triste. Anoche, hacia las 20.13, el planeta Terenbul fue erradicando, por lo que parece una supernova de clase 7. El presidente Pironix aseguró en un comunicado que se trata de un tránsito desastre. Vale. Estaba escuchando. Estaba escuchando a tus enemigos con la fiel omni-llave. Enemigo caído. Para estos tornillitos, para los que no saben, son como moneditas, ¿no? En otro juego lo mismo, pero bueno, son como monedas que nos van a dar después para comprar, armas o mejorarlas y demás. Por influencia de enemigos, Ratchet recurrió a la noble tradición del salto. Ahora mismo nos está haciendo un tutorial de cómo va. O sea, con la X saltamos una vez y le damos dos veces, hacemos el doble salto. Con el cuadrado parte de ese botón de acción. Una vez usé eso, después de un ataque a un banco, me curó, no sé, 3 de 5 heridas de bala. Vale, vamos juntando todas las tuerquitas que podemos. Venga, 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 dame las tuerquitas, tío, venga, venga, nos vienen bien. Vale. ¿Eso qué es? Vale, todas estas cosas que podemos ir encontrando y podemos romper. Ya, ya lo sé. Ah, vale, vale. Bueno, es un tutorial, ahora mismo es un tutorial. O sea que, bueno, como yo ya lo hice la primera vez, ya me lo conozco, así que... Vale, estas cajas también, nos tienen cositas. Un gran desprecio por la propiedad pública. Míralo rompiendo cajas. Orgullo fatal. Quizá estaba ahorrando gitones para comprar una nueva arma con la que proteger la galaxia. Eh, ¿quién cuenta aquí la historia? Vale, aquí no hay nada. Vamos para arriba, a ver si podemos subir ahí. Vale, habrá que dar toda la vuelta, ¿no? Vale, por aquí. Vale, más rama. Genial. Venturos y enemigos, Ratchet continuó incansable. Su destino, el destino. Su destino, el destino, sí señora. Vale. También nos van a dar, no sé si ya la tenemos o no, ahora lo miraremos. Eh, nos van a dar este... A ver. No, de momento no tenemos arma. No, no tenemos nada. Este... Bueno, todas esas cosas me siguen andando ya ahora con el tiempo. Supongo que los formichitos nos han bajado más atrás, tío. Venga, venga, todo para mí, me lo llevo todo, venga. No sé cómo llegar ahí arriba. Vale, supongo que se le dará la vuelta por otro lado. Venga, vamos a avanzar. Esto que brilla. Vale, no. Tenemos una capacidad para llevar ciertas municiones, o sea, si tenemos ya el cupo completo no podemos cargar más. A ver esto. Una cosa que yo no hice la primera vez fue todo esto, ¿no? Hace... Como no me enteraba de cómo venía el juego, no buscaba cositas y avanzaba directamente. Pero bueno, lo importante es tratar de juntar la mayor cantidad de tuercas, porque eso nos va a después habilitar para comprar armas, municiones. Vale, antes de avanzar, a ver, vamos a avanzar por aquí, ¿hay algo más? Sí, señor. Sí, sí, voy, voy, voy. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo hago? Entro directamente, ¿no? Venga. Hola recluta, soy Cora Verolux. Vale. A ver lo rápido que eres de pie, saltando sobre esos obstáculos. Muy bien. Vale. 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 Vale, ahora mismo que estamos... Somos como unos reclutes. Un buen ranger siempre está atento a lo que le rodea. Salta a esas plataformas móviles. Vale. Ahora mismo somos unos reclutas, ¿no? Podéis ser la recluta que andamos buscando. Sigue hasta la siguiente parte del circuito. Vale. Bueno. ¿Esto es para qué era? No me acuerdo. Hola recluta, soy Brax Lectrus y mi especialidad es la fuerza bruta. A ver qué tal golpeas estas cajas. Pues mira, así. Eh, ha estado bastante bien. No te pares, es hora de probar potencia de fuego de verdad. Coge un guante bomba de fusión de este vendedor de Gadgetron. ¿Dónde? Ah, vale, allí. Un guante de fusión, venga, a ver. ¿Aquí? ¿O de dónde? Ah, vale, allí, 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 allí. Venga. Coge un guante bomba de fusión de este vendedor de Gadgetron. Vale. Granada de fusión. Venga, me la llevo. Si eso es lo que me pedían, ¿no? Tómate tu tiempo. Buena elección. Sí, cachondo. Vale. Tremendo, siguiente paso, volar cosas. Vale, R2. Bien. Tornillitos, 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 tornillitos. Vale, esta se ve que ya no podemos llevar más. Vale. Vale. ¿Esto qué es? Que no sé si es para allá o para allá. A ver, ¿para qué podemos hacer algo? Nada. Ah, pues, ¿eh? La cantidad de tornillitos. Vale. Para la tarjeta adquirida, pulsa options para ver. A ver. ¿Qué son? Vale. Esto no es que no... Vale. Vale. Ok. La cuestión es... ¿Para qué son las solotarjetas? Esto no me acuerdo, la verdad, ¿eh? El lugar donde ir a... Quiero limpiar tu polvoriento y hiperacelerador o sacar un poco más de potencia de tu módulo y de propulsión de apoyo. Los precios son decentes y tienen el servicio al cliente más refunión. Su unión a este lado del cañón Kral. Ubicación, sistema... Vale. No sé exactamente... Bueno, yo le iré volviendo poco a poco. Venga, vamos a salir, vamos a continuar. No sé exactamente... Vale. 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 Bien hecho, recluta. Podría ser el próximo Ranger Galáctico. Hombre. Ve al desafío definitivo. Vamos, Ratchet. Puedes hacerlo. Claro, papá. Es hora del desafío definitivo. Si sobrevives al frontal a salvo enemigo, podría ser nuestro siguiente Ranger Galáctico. Solo metálico, Ratchet. Vale. Con de aquí tengo que pelear. Que venga. Que venga. Nuestro derribado. Tío, te estoy dando Vaya, parecen sapos enfadados Ya, pero más enfadados que yo no, eh ¿Estamos ante el próximo Ranger Galáctico de Polana? Gracias, vale, voy, 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 dame un segundo que vamos a rejuntar que hay que mucho tornello por aquí suelto ¿Viste? Vale, ¿Manoé? No, vale Bueno, hemos pasado la prueba, creo, de cadetes, creo, vamos Sí señor, le hemos pasado, o sea que nos hemos convertido en Ranger ¡Hola, caballeros! ¡El salvador de... ¡Uro, building! ¡Hola, capitán! Lanzado de nuevo Lo sé Me llamo Copérnico Quark Y sí, acabo de atravesar un impresionante muro de fuego Cuando el presidente Pironix me recomendó tomar un nuevo Ranger, supe a dónde acudir Pero si tenéis corazón, tenéis cuanto hace falta Tú no tienes lo que hace falta Tengo corazón Sí, pero por desgracia es un corazón encerrado en una masa blandende de falta de experiencia Espera, dame una oportunidad No hay tiempo, la galaxia está en peligro, vuelve a salir Y recuerda, puedes hacer lo que quieras Siguiente Y mientras El té Doctor Nefarious, el científico loco que hizo esto posible Loco sugiere discapacidad cognitiva Soy más un científico vengativo Supongo que querrás conocer a las tropas Indica tu objetivo principal Destruir Rangers Galácticos Indica tu objetivo principal Destruir Rangers Galácticos Indica tu objetivo ¿Hola? Defectuoso detectado Preparando la destrucción inmediata Dentro de 3 2 ¿Un defectuoso? Ve a jugar, Víctor Vale, ese era Clank Me parece, ¿no? Que parece caro En la fábrica de robots Salió chiquitito Más chiquito que normal El indicexu defectuoso Sabía que su mejor oportunidad Para sobrevivir Era el sistema de ventilación Si corría hasta el conducto Tal vez saliera de aquello con vida Vale, ¿cómo hago? Ah, tengo que Vale Sé que encontrarás al defectuoso, Víctor Nunca decepciones El endeble defectuoso sabía que para sobrevivir Tendría que arrojar una bomba A lo que se pusiera en su camino El joven defectuoso avistó un muellebot delante de él Un tipo que con este útil artilugio Podría derrotar a la más letal de las fuerzas La gravedad La inútil sabía que tenía que arrojar un muellebot ¿Ven cómo? ¿Ves cómo hago? Vale, vale, vale Que lo puedo poner más aquí, vale Vale, vale Aquí, aquí Ahí estás ¡Hielos! ¡Dejo de correr! ¡Inútil montón de chatarra! Vale, vale, vale Vuelve aquí para solucionar esto De robot a robot Demasiado cerca para mi gusto Vale No sé que tenía que arrojárselo al robot Vale ¿Y este? De repente De repente El defectuoso divisó un energybot Con él podía alimentar diversas máquinas Pero ¿Dónde debería arrojarlo? Él se la apuesta Ahí Se te da genial poner el toque dramático Gracias, Tim Me enorgullezco de mi capacidad narrativa Vale ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿No? Vale Vale, tengo que... Vale, vale Lo pillo, lo pillo, lo pillo Vale Primero dejámoslo ahí Vamos a pillar este primero Ponemos esto aquí Vale Vale De ahí Bien Vale Tenemos que escapar, ¿eh? Como sea Vale Tenemos que hacer ahora toda la vuelta ¿No? Tenemos que hacerlo al revés todo Ahora tenemos que volver a pillar esto Voy a ponerlo de aquel lado Vale Vale No Más cerca, más cerca, tío No te apures Venga Venga No ha sido tan difícil Hombre, no La verdad es que no Pero ahora vendrá el otro, ¿no? Ya, tío Hombre, lo intentaré Vuelve aquí Defecto miserable A ver si evitas esto Voy a desmontarte tornillo a tornillo Venga Venga No me acordaba de tanto Que me tensionaba tanto esto Venga, corre, nene, corre Que nos escapamos ya Pues como te ha quedado la cara Fija las coordenadas de la base de los Rangers Galácticos Destino fijado Nunca lo lograremos Pero que le vamos a hacer Vale, ya es muy cachondo, ¿no? Ciertas cosas también que tiene en juego Muy divertidas Sus comentarios, ¿no? Vale No vamos a llegar Según dice Así que no sé No sé dónde llegaremos Seguramente llegaremos A la base de Ratchet Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tengo que ir hasta Aliro Viene un ejército Debo advertirles Espera Has sufrido Un accidente ¿Qué te parece si te llevamos a mi garaje? Te hacemos un diagnóstico Y te arreglo en un santiamén ¿Y cómo te llamo? Defectuoso B5429 Creo que te... Voy a llamar Glank Soy Ratchet Arriba y abajo Sí, allá vamos Tienes talento Un millón de ideas surgían en la mente de Ratchet Podría reparar aquel diminuto voz de guerra Sería la llave de la aventura que tanto ansiaba Había olvidado en el garaje el prototipo de motor La respuesta a todas estas preguntas era Sí Va Vale Aguanta Voy a volver al garaje Vale, ¿dónde está el garaje? Venga Vamos Vamos para allá Pues El encuentro más esperado de toda la galaxia Se ha llevado a cabo Ratchet y Ratchet se han juntado Vamos ahora No sé si estos bichos Bueno, no son agresivos A ver ¿Cómo era esto? Aquí Ah, vale Los juegos eran un juego de niños Para salvarlos Ratchet solo necesitaba un balanceador y algo de valentía Un balanceador ¿Y dónde hay balanceadores? ¿Estos eran balanceadores? No, estos son luces Arriba habrá alguno No, no, no recuerdo A ver Ah, vale, vale, vale ¿Cómo era esto? A ver ¿Cómo era lo del balanceador? A ver Vale ¿Pero y cómo era, tío? Ah, vale, vale, vale Por fuerte para nuestro héroe Ratchet consiguió un incendiador de una caja oportunamente puesta Vale ¿Estás quedado sin munición? Buscan las cajas Vale Vale, mantener Vale, vale Podemos elegir el uno u otro Vale De todas maneras no tengo Nada de nada Ni de uno ni de otro Vale Aquí tenemos bala Vale L2 más R A ver Los sensores detectan un interruptor Que puede activarse con un disparo del incendiador Vale ¿Y acá habrá un balanceador de eso? ¿Y el balanceador? ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Y cómo cruzó hasta allí, tío? L2 más R No, no lo pillo a esta parte A ver, habrá que ponerse aquí Tengo que Tengo que activar algo aquí, ¿no? Vale Vale, ahí Vale Gracias, máquina Espera que me llevo esto Buscarlo o qué Ah, vinieron a buscar al bot De verdad Vale 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 Recolectemos todo Que no va a hacer falta Vale Vamos Sigamos Vale A ver Venga Guapo, guapo Está bueno esto ¿Eh? No, uff Correcto Modelo X6Z para ser exactos También llama Nave letal de despliegue Genial L2 más R L2 más R Más L quiero decir L2 más L Y ala L2 más L 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 No sé si la puedo destruir esa o qué. Mierda, cabrón. Si, lo dio. Gracias tío. Venga, a ver más Muni. ¿Y ahora podemos tener que ir? A ver, para allá. Vale. No, para allá, ¿de ahí no vengo o no? ¿Dónde vengo yo? De allí, vale. Venga. ¡Ahí está! ¡Atacado! Los Vlarga están en el taller de Grim. Grim, ¿estás bien? Estoy bien chaval, pero no voy a abrir mientras aronden por aquí. Aguanta Grim, yo me encargo. Te tengo en el olovidio. Se acercan más enemigos. Visita una nave de despliegue. ¡Bots de guerra! ¡Bots de guerra! Estoy en el refugio. ¡Rat! ¡Chet! ¡Esto es un caos! ¡Hay piezas de armas y motores por todas partes! ¡No me dijiste la semana pasada que ibas a limpiar esto! ¡Sí, lo siento! Merle tuvo un proyecto. Guía básica de motores de explosión cuántica. ¡Tira eso donde sea! ¡Lo tengo marcado! ¿Qué es esto? ¡Singularidades y otros amenos eventos cataclísmicos! Tiene fines más bien educativos. Siempre es un placer conocer a otro erudito. Yo solo miro los dibujos y después, no sé, apaño algo. Venga. Solo nos queda un bot ahí, ¿no? No, dos. ¡Muy bien, Grimm! ¡Aquí despejado! ¿Puedes abrir? Espera, espera. Vamos primero a juntar, tío. Sí, perdona por eso, Grimm. Prepara mis herramientas. He encontrado en el desierto algo que debo investigar. Interesante. ¿Qué clase de fábrica es esta? ¿Esto? Esto es solo un garaje. He vivido aquí desde niño. Venga, vamos a arreglarte. No, dame un segundo. Espera, espera, espera. Dame un segundo, tío. Venga, vamos. Y ya, ya, ya ha vuelto. Bueno. Conk explicó el plan de Drek para atacar el salón de los héroes. Yo puedo ayudar. Oh. Bueno, no soy un simple civil. Los rangers y yo somos... Amigos. Pero, ¿por qué no sales en ninguna? Bueno, alguien tenía que sacar la foto, ¿no? Ya. Buena respuesta, sí. Para colarse en fortalezas enemigas. Qué extraño. Recibo algo desde Novalis. Parece alguna clase de señal de socorro, pero un atenuador de señal Blark la está interfiriendo. Dios. No te preocupes. El ordenador avisaría si hubiera peligro real. Ya, a ver. Está al revés de cabeza. Cierto, no resultaba prometedor. Bueno. Pues... Nada, gente. Primera parte. Primer contacto con el Ratchet. Vamos a dejarlo aquí. Ahora en cuanto vuelva. Bueno. Está tocada, pero he arreglado cosas peores. Vamos. Tal vez haya alguien en la ciudad que nos ayude. Vale. Pues aquí mismo, gente. Lo dicho. Vamos a dejarlo aquí. Como primer contacto. Primer gameplay. Bueno. Es un juego que ya están viendo, ¿no? Muy divertido. Es un personaje muy agradable al Ratchet. Y bueno. Con el encuentro con Clank se van a hacer ahí una... Bueno. Un dúo bastante ácido y bastante divertido. Yo creo que está bien aquí. Ya que llegamos a la nueva planeta. A Novalis. Y aquí vamos a dejarlo. O sea... Vamos a ir poco a poco con el juego. Creo que es un juego que nos puede dar para rato. Porque es muy divertido. Lo vamos a pasar muy bien con este juego. Y nada. Pues... No me voy a enrollar. Ya lo están viendo ustedes. Así que ve directamente aquí. Y como siempre digo. Gracias por estar. Gracias por ver. Recordad dejar un like. Recordad dejar algún comentario. Alguna sugerencia para el canal. Y por supuesto. Suscribiros al canal. Que nos vemos en un próximo gameplay chicos. Gracias. Y chau. No. 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 No.